Vamos a ser menos iguales ante la ley. La verdad es que hoy el gobierno va a humillar el Estado de Derecho y la Constitución Española. La verdad es que hay secesionistas que delinquen y luego esos mismos secesionistas, con el apoyo del Partido Socialista, redactan y aprueban leyes que les exoneran de sus delitos. La verdad es que hay, para el gobierno, hay dos tipos de terrorismo. Un terrorismo bueno, el de sus amigos, y un terrorismo malo, el de los demás.